Salón de Francia. Y de nuevo le vuelve a pasar lo mismo, que dicen que sus cuadros son malos, la comparan con Troillon, que es un pintor de animales, pero que no va a expresar el tipo de empirismo y la certeza que va a tener para dibujar a los animales que va a tener ella. Entonces, digamos, fue como de nuevo, una vez más, intentarlo, por lo que le había pasado, digamos, que la emperatriz y el emperador la habían condecorado, entonces, bueno, por respeto participo, pero después la termina pasando muy mal, porque, bueno. Y esto ya al final, como en adelante va a ser una serie de felinos salvajes, después también va a ser una serie de ciervos, miren el nivel de detalle que van a tener estos. Acá sí podríamos hablar, quizás haya habido foto. Este es el destete de los terneros, también tiene una composición muy interesante, yo esta sí la quería que la vean, porque me parecía que valía la pena que puedan ver. ¿Sí? Sí. Sí. Y hay, porque hay una cosa que es algo que vamos a ver, tenemos, es muy difícil poder pintarse, va a ir a circos, va a ir a lugares impensados para poder pintar estos animales, para poder pintar a los felinos, pero hay algo que es interesante, que esto también lo he leído en estas biografías, digamos, en estos escritos sobre Rosa Boñor, que ya en esta época empezamos a ver que los animales van a ser hasta más expresivos, ¿sí? Porque dicen, bueno, van a encontrar que este león está como pensando, ¿sí? Y si nosotros lo miramos, tiene esta instancia meditativa, ¿sí? Bueno, este es muy feo la imagen, pero bueno, va a tener un, sí, humanizado, sí. Y va a tener después esta serie de animales que también que son, yo, a mí me chocó mucho, primero, después digo, bueno, no, son mascotas. Pero qué bueno que la gente quiera retratar su mascota, ¿no? Claro, así como otros vivían de los retratos, otros hacían, bueno, retratos de la mascota, ¿por qué no? De las mascotas, sí, sí, sí. Y, bueno, y acá tenemos otros trabajos, yo ahora les quiero mostrar otros más de ella, así que estamos del tiempo. Tiene, sí, una obra, vivió mucho y produjo muchísimo. Muchísimo y le fue muy bien durante toda su carrera, o sea, a pesar de que... Del rechazo del principio en la academia. Sí, y que ella después, en la academia, y que ella se va a recluir, porque, viste, como que se termina recluyendo y la iban a buscar, o sea, cuando es la guerra franco-prusiana, ella tenía, como que, bueno, ella apoya, quiso ir a pelear a la guerra por Francia, que no la dejaron por ser mujer, bueno, tenía todas esas cosas, y cuando viene el emperador prusiano a darle como una cruz de honor por haberse, porque era una persona muy reconocida, para decirle que ella iba a ser un personaje que no iba a ser maltratado ni nada, ella no aceptó. Te perdí el sonido, no sé si hay otro. ¿Ahí me escuchan? Le pasa. Sí, se escucha bien. Yo te escucho, vean. Sí, yo también. ¿Hola? Cuando es ahí. Sí, se escucha. No, así es. Yo no escucho. No, bueno, digo, cuando va el emperador de... ¡Suscríbete al canal!